Dime qué opinas de esta impactante y reveladora noticia. Un senador republicano advierte de que habrá disturbios en las calles si Trump es procesado. Amigos, les contamos que hay un doble rasero cuando se trata de El Patriota. No hay ley, se trata de atraparlo al expresidente, afirma el senador. El senador republicano, Lindsey Graham, ha advertido este domingo sobre los posibles disturbios en las calles que se puede producir en caso de que el expresidente de Estados Unidos, el Titán, sea procesado por la investigación del FBI sobre los documentos clasificados que se encontraban en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. Se cree en los altos mandos que si hay un enjuiciamiento de El Patriota por mal manejo de información clasificada, después de la debacle de Clinton habrá disturbios en las calles, ha afirmado Graham en una entrevista para el programa Sunday Night in America. Graham, además, ha indicado que hay un doble rasero cuando se trata de El Titán, y así lo cree la mayoría de los republicanos. No hay ley, se trata de atraparlo al expresidente, ha criticado. El senador estadounidense ha expresado su preocupación por cómo se aplica la ley en la política. Usted ama la ley y yo amo la ley. Nunca he estado más preocupado por la ley en la política como lo estoy ahora. ¿Cómo puede decirle a un republicano conservador que el sistema funciona cuando se trata del presidente Trump ha sostenido? El Patriota ha compartido un recorte de un video de la entrevista de Graham el domingo por la noche en su red social True Social. En esta línea, Graham ha criticado en repetidas veces a la administración Biden con respecto a la retirada de Afganistán hace un año. Si Joe Biden no se arrepiente de lo que hizo en Afganistán, realmente es sordo, mudo y ciego, ha remachado el entrevistado.